Bueno, pues ya estamos de regreso y bueno, no empiezan las elecciones, pero eso no quiere decir que no haya política. En los partidos políticos es un momento de mucha tensión, de muchas confrontaciones. Y este sábado veíamos como un grupo de militantes de Morena, dirigentes también, y dos de los que aspiran a la candidatura a la alcaldía de León, que era Aurelio Martínez Velázquez y Adolfo Enríquez, entonces dieron esta rueda de prensa donde uno declina en favor del otro, pero se afirma que todos han declinado en favor de Aurelio Martínez. En el ambiente subyace el asunto de que Ricardo Sheffield pudiera llegar como los bárbaros y tomar Roma y quedarse con la candidatura de Morena, y entonces parece que se están defendiendo. Lo invitamos a Gabriel Pérez Corona porque no vimos ahí, bueno, pues ni su presencia ni su respaldo a este intento de madruguete de Chachis Martínez, que también pues llegó a Morena hace unas semanas, ¿no? ¿Cómo estás, Gabriel? Decidimos invitarte a platicar y aceptaste amablemente. Sí, claro que sí. Bueno, sigo aquí. Porque tú también estás en esa lista. Sí, yo también ahí estoy. Bueno, pues la historia se cocinó muy rápido en un fin de semana, sábado o domingo. Hoy, bueno, estamos bien. Bueno, y luego me falta algo. Pusiste un post en Facebook con tu postura donde dijiste, a ver, yo no, como dijo Reyes Heroles, yo como veracruzano no he votado por, no me acuerdo qué personaje tú dijiste, yo no he votado por Chachis. Sí, no, 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 bueno, mira, el antecedente es y reciente, como tú bien lo dices, llega Aurelio, hace su trabajo, su trabajo no es en comunidades, no es con la militancia. Su trabajo, bueno, lo tejió y muy respetable con autoridades y con otros partidos. Con Ricardo García Oseguera en el tema económico y esa es su entrada muy clara a Morena. Entonces, cada quien tiene sus estilos, tiene sus formas, las nuestras son diferentes, tú lo sabes, es un trabajo que en ese tiempo, bueno, en Morena alguien, tú le decías, oye, ayúdame para Morena y te decía, no, 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 uno me dijo, no, es que me da vergüenza, ¿qué le voy a decir a mis amigos? Así, porque Guanajuato y porque León es muy complejo, entonces el... Pero, pues, eso lograste armar un consejo consultivo de Morena en el municipio con mucha participación. Claro, logramos, logramos un gran consenso, logramos hacer entrenamiento de ciudad, entrenamiento de administración pública, entrenamiento humano y de políticas públicas, entonces hoy somos un equipo enorme, grandioso, que es el que está haciendo toda esta política social en las calles, en las comunidades, con presencia y con firmeza, con líderes, estuvimos en la CTM ahí parados, eso es histórico, ninguna persona había estado ahí que no fuera del PRI y yo tuve la oportunidad, de veras que lo digo de manera muy orgullosa, pero también muy sencilla, porque eso es para hacer un parteaguas. Llegamos al consejo coordinador empresarial, nos presentamos, dimos nuestro dicho con numeralia de altura, fuimos muy bien recibidos, en fin, asociaciones, personas. Y de repente se aparece Chachis de la mano de García Feguera diciendo yo... Claro, claro, nosotros dimos como todo... Bueno, lo que me parece muy chistoso es que Aurelio Martínez llega desde el PRI y, bueno, quiere ser candidato a Morena. Y ahora que se habla de que Sheffield podía llegar desde el panel, el que pone el grito en el cielo es Aurelio. Claro. Llegué primero. Llegó primero. Entonces se olvida que tú empezaste hace más de un año, ¿no? Claro, hay que tener congruencia, pero hay que tener mucha prudencia. Mucha prudencia, hay que ser inteligente, sensible, pero hay que hacer Morena. Es un movimiento ciudadano, es un acontecimiento histórico nacional. En mi caso, y así lo digo en abierto, yo creo en Andrés Manuel López Obrador para que sea el próximo presidente de la República. Es decir, no se juega nada más un dicho en una cancha de unos cuantos. Alguna vez que platicaba yo con tu consejo, que me hiciste por favor de invitarme, les decía, no se conviertan en el comité de campaña de López Obrador. No. O sea, hacer un partido político con trascendencia implica mucho más que eso. Claro. Bueno, pues mucho menos hacer un pequeño comité de campaña para Aurelio Martínez, ¿no? No, jamás. O para Ricardo Sheffi. No, no, no. No es para ti, ¿no? No, no. Lo que nosotros estamos es, y como siempre lo he dicho en abierto, la ciudadanía necesita otro sistema de vida, ocupa llegar al bienestar. Ellos ocupan tener voz, necesitan tener esa libertad de cambio, esa participación ciudadana, esa personalidad de crecer, de tener esperanza en todos los temas. Eso es lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, también hay estatutos, y esos estatutos están muy claros. Si haces entrar tus formas, solicitas, das la petición, en todos los casos de los cuatro que estábamos, ya estábamos ahí. Los cuatro de origen y de naturaleza que sea, ahí estábamos, todo mundo nos conocía. Algunos más, algunos menos, cada quien con sus preferencias. Pero bueno, estábamos en el menú de participación. No había ninguna necesidad de salir a dar un paso al frente. Un madruguete. No, no había necesidad. No es como el estilo. No, 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 no. Digo, si Antares no lo hizo. Antares ha sido muy respetuosa. De verdad te lo digo. Antares ha sido muy respetuosa. Es una mujer con su dignidad en la altura. La realidad es que ahí está. La señora ha trabajado muchísimo. Nos hemos encontrado en momentos, hemos trabajado por separado, pero siempre para un movimiento social en común. Cuando esta manera la haces y estiras tanto la liga por querer entrar a algún favorito de él y ganas horas, ganas días. Bueno, pues esto sucede. La sociedad que nosotros hemos trabajado en conciencia, haciendo conciencia social, pues no es más que lo que Antares y yo hemos hecho. ¿Qué respuesta recibiste después de que colocaste esta declaración en Facebook diciendo yo no acepto a Chachis como candidato? No, bueno, yo nunca pensé que tantas personas me vieran a mí. O sea, ha sido una sorpresa. Asociaciones, ciudadanos, libres. Se armó buen revuelo. No, bueno, ha sido maravilloso el contexto. La verdad es que yo recibía a lo mejor, no sé, 50 llamadas diarias. Pues ahora no me alcanza, ahora el teléfono no deja de sonar, me convertí en telefonista, no alcanzo ya a contestar a las redes. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo se va a decidir la candidatura? Mira, yo quiero... ¿Va a haber encuesta, no va a haber encuesta? Creo que la fecha mortal es el 14, que es pasado mañana. Es pasado mañana. La dirigencia nacional tiene un espacio, como todos en la organización, que es el Consejo Nacional Electoral. Ellos tienen la patria potestad de decidir, de hacer, por la herramienta que ellos tienen, las encuestas, decisiones propias, decisiones de grupo. ¿Quién tiene el beneficio de acuerdo al movimiento social, de acuerdo a la necesidad del momento, de acuerdo a la capacidad de convocatoria? Esto lo tiene el Consejo Nacional. Eso es muy claro. Entonces, nosotros, en esta colaboración y en esta participación... Esto desata la grilla acá abajo, porque la dirigencia estatal apoya a alguien, a lo mejor no es el que tiene el respaldo de la municipal o de ciertos grupos, o aparece García Oseguera, que es así como el fantasma de la ópera, y de repente sale con sus candidatos. Y México tendrá que decidir entre esa marabunta. Pues es que desafortunadamente, Arnoldo, desafortunadamente, para ellos, para los que decidieron hacer esta fórmula, esta impronta de velocidad, que no resultó ni con mucho, lastima a los militantes. Los militantes que estamos forjados de abajo, podremos no estar de acuerdo por la pasión en cómo llegamos a tal casa, a tal destino, a tal trabajo. Porque Morena es apasionado. Tú quieres ganar el dicho en esa empresa. En estos años se han generado así que como dirían los futbolistas, un grupo de canteranos. Claro. Pero en repente traen a extranjeros de desecho como Donovan. Bueno, pero al final de cuentas, somos familia. Al final de cuentas, nos conocemos, somos familia, somos hermanos, nos ponemos la camiseta. Y cuando tú te pones la camiseta morena para trabajar en el campo, en lo público y en lo político, la camiseta domina. Eso se llama institucionalidad. ¿No la rompiste cuando saliste a desconocer la conferencia de prensa de Chachis? No, al contrario. Yo me puse la camiseta de la institución. Ellos la habían roto. Ellos la habían roto. Si yo dejo de aparecer, así lo pensé, junto con mi equipo. Si nosotros dejamos esto de lado, nos volvemos cómplices de algo que no debe ser. Entonces, alguien tiene que poner prudencia. Yo saqué, en su momento decía Morena, humanismo y ética. Lo que yo propuse como desde el inicio, no es una campaña, es una respuesta de la sociedad, es lo único que estoy haciendo. Yo puse conciencia social. Incluso Aurelio pudo haber violado normas internas de Morena de que no se va a andarse autodestapando. Claro, porque en los estatutos está que tú tienes que, todos nosotros en sociedad tenemos que medirnos bajo el régimen para selección de todos. ¿Te invitaron a esa rueda de prensa que estuvieras ahí levantando la mano? No, en la mañana no. Yo nunca dije sí a Aurelio porque no lo considero el mejor de las propuestas. Aurelio no tiene la profundidad que necesita León. Eso es muy claro. Eso te lo puedo decir de manera personal. No tiene argumentos, no tiene contexto, no tiene filosofía. Yo no le veo tampoco capacidad. No tiene antigüedad Morena. Y no tiene antigüedad y no tiene arraigo. ¿Cómo salió ella a decir que él era el único honesto de la administración de Bárbara? Bueno, si él lo dice, pues igual. También hay gente que sí. Porque no le dieron chance. Porque si le han dado chance, me lo ha dado igual que todos. Eso está complicado. Pero si alguien te dice que tiene 25 años el día de su pastel y tú le ves las arrugas de 65. ¿Qué expectativas hay para Morena en León? Muchas. Las encuestas, ¿qué están diciendo? Muchas. Las expectativas traducidas ahora en las redes sociales, en la calle, son altas. Esta defensa que está haciendo Morena de su propio movimiento es una virtud. Mira, esta consecuencia que salió yo la agradezco mucho. Porque salen un par de días antes y nos dan una prueba real de lo que significaba esta fórmula y nos dicen no al lugar. No era la buena. Yo te lo veo desde arriba. Recuérdate que sí soy precandidato, pero también tengo la coordinación de organización municipal en León. Son dos cosas distintas. Este análisis, por ejemplo, ese es mi cometido. No puedes enviar a una persona limitada con muchísimos riesgos y con muchos negativos hacia una salida que es histórica en León, Guanajuato. ¿Y que no despierta muchas expectativas tampoco? No, ninguna. Bueno, Gabriel, pues vamos a seguir esta serie dramática que es la selección del candidato de Morena, que ya está por resolverse. Y bueno, creo que todos los partidos andan por las mismas. En el PRI se habla de que pueden bajar, que ya está, etcétera. Hasta que no queden registrados en el IEG se podrá saber. Sí. Bueno, ¿tú qué sigue para ti? O sea, ¿qué tienes que esperar? ¿Cuándo habrá una decisión? ¿Quién la va a comunicar? ¿Esa salida en falso el sábado, pues a lo mejor ya no les creemos la que viene, tiene que ver. Yo no estuve en ese día, no, no. Yo estaba estudiando, estaba en mi oficina y en mi consultorio cuando fui informado. Nunca dije, nunca dije en ningún momento, ni antes, que yo era partidario de esta fórmula, ni de hacer esto. Nunca. Entonces, yo persisto aquí. Nosotros seguimos trabajando, nuestras reuniones siguen. Estamos en el Consejo Consultivo, trabajando los miércoles, todos en conjunto opinando. ¿Cuál habrá sido una presión de García Oseguera sobre la dirigencia estatal? Yo creo que fue una presión no interna de ellos hacia afuera. Fue una presión que sintieron de la ciudadanía hacia ellos. O por el tema Chéfil. La atmósfera que ellos creían o perciben los llevó a hacer esto. La ciudadanía, yo sí te puedo decir eso, hoy la ciudadanía ganó. Fíjate qué hermoso. Hoy los ciudadanos... Bueno, ya nos toca porque siempre tardemos. Claro, claro. Nosotros nos tenemos que poner al servicio de la ciudadanía y si la ciudadanía dice no, vaya, por lo menos que tenemos que ser poco inteligentes y sensibles para decir, este no es el camino. Ciudadanía y pueblo manda, tú lo sabes. Hay que ir ahí. Mañana nos vemos para otros temas. Mañana no hables de grillo. No, jamás. Mañana hables de temas médicos. Mañana es de biosalud. Muchísimas gracias, como siempre, Gabriel Pérez Corona, que hoy aparece con otra cachucha, la de precandidato a la alcaldía de León por Morena. Y bueno, ¿eres presidente del Consejo Municipal de Morena? El coordinador. Coordinador de la Oficial Municipal de Morena. Muy bien. Regreso.